Bueno, ya hay muchos casos en el que las personas colaboran con los más necesitados. Muchas veces esto no se conoce, sin embargo, hay lugares donde sí se les presta asistencia. Vean ustedes estas imágenes de este lugar denominado Casa de Misericordia. Este está ubicado en el Centro Histórico. Ahí se le da desayuno, se le da apoyo a las personas indigentes, las más necesitadas. Pero nuestro compañero Juan Pablo Garrido se encuentra ahí y nos tiene la siguiente información. Adelante, Juan Pablo. Gracias, excelente mañana de jueves. Con mi compañero Henry Ávila nos hemos movilizado a la Casa de la Misericordia, la cual está ubicada en la Cuarta Calle 4-59 de la Zona 1 Capitalina. Usted se preguntará qué hacemos acá. Pues Víctor Farnés, una de las personas que laboran en este lugar, nos estará comentando la labor altruista que se realiza día con día. Víctor, buenos días. ¿Nos podría comentar cuál es esa labor que se realiza en este lugar? Juan Pablo, buenos días. Casa de la Misericordia es un proyecto de las obras sociales de la Iglesia Santa Catalina. La Iglesia Santa Catalina está comandada por el padre Manuel Abaca. Nosotros acá lo que hacemos día a día, de lunes a domingo, es entregar desayuno a la persona en condición de calle. Estamos entregando alrededor de 300 a 320 raciones diarias. Todos los días del año no cerramos la casa. Les damos abrigo a las personas acá que vienen y comen. Tratamos de llenar sus necesidades de la mañana para que ellos puedan regresar a sus labores diarias. Víctor, ¿nos podría comentar en promedio cuántos desayunos son servidos en este lugar de la Casa de la Misericordia? Se están entregando un promedio de 300 a 320 desayunos en el día. Víctor, también nos podría comentar el horario que son atendidas las personas en condición de calle que acuden a este lugar en busca de comida y alimento. Casa de la Misericordia empieza a servir desayunos a las 6 de la mañana y terminamos de servir el desayuno 7 y media, 8 menos cuarto, terminamos de atender a las personas. Víctor, ya para finalizar este enlace informativo, ¿nos podría comentar el rango de las personas que visitan la Casa de la Misericordia? El rango de edad, tenemos un 70% de lo que son personas varones, entre los 12 a los 50 años, 55 años y un 30% en adulto mayor, mujeres y niños. Gracias, Víctor, por la información que nos comparte. Compañeros, ustedes observan imágenes que realiza mi compañero Henry Ávila de la labor altruista que se realiza en la Casa de la Misericordia desde hace aproximadamente dos años, en la cual se atiende a personas en un 80% en condición de calle, en las cuales se les provee de los sagrados alimentos. Con esta información yo retorno a usted, a ser principal. Compañeros, buenos días. Gracias, buenos días, Juan Pablo, por este reporte. Realmente lo hable la labor que realizan ahí en Casa de la Misericordia, el Padre Abajo y todos sus colaboradores, porque están ayudando a los más necesitados, personas de muy, muy escasos recursos. Algunos de ellos viven en condición de calle, no tienen dónde comer. La situación económica para ellos es sumamente difícil. Sin embargo, existe esta mano amiga, este tipo de apoyo que se les da dándole su desayuno. Creo que es una labor muy loable que muchos guatemaltecos tendríamos que imitar, tendríamos que tratar también de ser más solidarios con el más necesitado. Así que el mensaje ahí lo tiene. Si usted quiere colaborar también con ellos, puede llegar a la cuarta calle 459 de la zona 1 y prestar también algún tipo de apoyo. Podría ser como voluntario o podría ser llevando algún tipo de alimento para estas personas que lo necesitan.